Hola, un cordial saludo para todos. Hoy hablaremos sobre la captura con fines de extradición de alias Byron, integrante del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como la desarticulación del Grupo Delincuencial Organizado, conocido como la Nueva Generación por parte de la Fuerza Pública. Estas y más actividades de nuestros soldados y policías en beneficio del país, aquí, en Acciones para la Paz. Bienvenidos. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía y la DEA, capturó con fines de extradición a alias Byron, integrante del Estado Mayor Autodefensas Gaitanistas de Colombia y socio de alias Chiquito Malo. Alias Byron, catalogado como objetivo de alto valor por el Gobierno de Estados Unidos, fue ubicado en zona rural de Necoclí, Antioquia. En el municipio de Ambalema, departamento del Tolima, fue desarticulado el Grupo Delincuencial Organizado La Nueva Generación, liderado por alias El Alacrán, mediante una operación conjunta y coordinada de la Fuerza Pública. El Alacrán y los hombres que tendría el mando planeaban la venta y comercialización de estupefacientes en la zona urbana y rural del municipio. Más de un millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron incautadas por las autoridades en Cartagena. Se trató de una operación de la Armada de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, que permitió el hallazgo de este cargamento en dos contenedores. Se cumplieron 15 años de la operación HAC, realizada por el Ejército Nacional y reconocida por la comunidad nacional e internacional por su minuciosa planificación y ejecución. Para conmemorarla, el Ejército adelanta un evento académico en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba para abordar el impacto que ha tenido esta operación a nivel político-económico, académico-creativo y de imagen desde la perspectiva militar y derechos humanos en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Acciones para la Paz. Nos vemos, como de costumbre, en ocho días con más de la labor de las fuerzas militares y la policía en beneficio de nuestro país. Hasta pronto.